Jugo, flow y me purifico Tenis, sol, salidas planifico Siente como piso resolviendo el imprevisto Doble de recompensa por cada sacrificio Otro piso al edificio, listo Estoy cocinando un nuevo disco Lista de pendientes, quiero el oro pa' mis dientes Y no necesitamos suerte Tenemos bendiciones, luz y hierva en los pulmones Visiones, visiones, de flow, combinaciones Y también, luz para los que tienen ganas de joderte Fe y fuerza para no perderte Mi progreso que lo siente, hasta el que me odia Pendientes a mi historia, esquivo mal vibrosos Mi tómanos, mi tómanos, yo acomodando piezas Es un cubo de rubik, toda la fe en mi music Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más te necesitas, rompen prohibiciones Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más te necesitas, rompen prohibiciones Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más te necesitas, rompen prohibiciones Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más, más te necesitas Solo fluye el oro, soy un jaguar de oro Él siempre me bendice y lo valoro Oro, pequeños diamantes elaboro Oro, y ejecuto el plan Es palam, bam, bam Solo fluye el oro, soy un jaguar de oro Él siempre me bendice y lo valoro Oro, pequeños diamantes elaboro Oro, y ejecuto el plan Es palam, bam, bam Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más te necesitas Y rompen prohibiciones Lucha, no te rindas, no te abandones Cuando más, más te necesitas Lucha, no te rindas, no te rindas